¡Suscríbete al canal! No, simplemente muy breve, yo lo conocí siendo muy joven cuando él empezaba, incluso haciendo tareas menores en aquella época en el Semanario Búsqueda, hizo toda una carrera en base a su propio esfuerzo, su mérito, su talento, vi cómo fue quemando etapas en su carrera y realmente un golpe de este tipo impacta, un hombre que desde muy joven se entregó a la profesión y lo hizo con gran entrega, con mucha devoción, con gran calidad profesional, es una pérdida muy grande para el periodismo uruguayo. Y además, como me permito agregar nada más bien cortito, hoy El Observador publica en una de sus páginas, en tapa incluso, Maestro de Periodistas, esos periodistas que generan un trillo tal que hace que sea muy difícil trabajar cerca de él en su entorno y que no lo tengas como un implícito referente. Bien, nuestro saludo entonces, o abrazo, mejor dicho, a su familia y amigos más allegados en el día de hoy. Los temas que nos convocan en el programa de Esta Bocas Mía hoy. Por supuesto vamos a estar con el tema de la denuncia de los feriantes al Estado por falta de contralor, derrotación y demás disposiciones en un rato nada más. Pero antes, hay una ley que se viene tratando de apurar, que según algunos especialistas está llegando tarde por varias razones, entre otras porque ya hay sectores o agrupaciones políticas que han recibido ya dinero. Estamos hablando de la famosa financiación de los partidos políticos, que pareciera haber consenso en que es un poco el eje del mal o de todos los grandes problemas, es el quiste de fondo que después genera, entre otros casos y en el peor de los extremos, corrupciones a nivel proporcional al mercado, por supuesto. Pero siempre es como un poco la base por donde, bueno, la grieta por donde aparecen después problemas, o porque se deben favores y entonces termina el dinero haciendo o implementando un programa de gobierno que tenía otro discurso. Todo eso estamos de acuerdo. Se hace, se redacta un proyecto de ley para financiar los partidos políticos, pero resulta que son los propios políticos que empiezan a poner los peros, que no se ponen de acuerdo. ¿Se quiere o no se quiere, en el fondo, poner las manos sobre este tema y procurar mayor transparencia en el sistema político uruguayo? Nos está acompañando el diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez, gracias por estar aquí hoy, que advierte además en este proyecto algunos temas puntuales. Pero me gustaría ir primero a una lectura general y si me permiten una vuelta de panel. ¿Quieren o no, efectivamente, de los políticos, que haya una ley de financiamiento de los partidos? Y algunos sí, otros no. Yo creo que hay que... ¿De qué dependería? Y de los contactos y de los apoyos que reciben habitualmente. Y me parece que no es sano para la democracia que se meta la gente privadamente a financiar, sobre todo empresas. Yo creo que los partidos políticos tienen que ser financiados a nivel estatal porque el precio de la democracia es que los partidos políticos sean fuertes, tengan este... De hecho lo son, ¿no? Sí, pero no suficientemente. Entre otras cosas porque las grandes campañas electorales, los grandes rubros son las campañas televisivas o medios de comunicación. Y yo creo que ahí me parece que tiene que ser una cosa que sea más igualitaria para todos y limitada. Un mes de campaña es suficiente. Muchos países están limitados a muy corto plazo. Acá se empieza a hacer campaña mucho más largo. Ya tenemos hoy gente que está haciendo campaña. Y creo que hay que financiarlo a todos más o menos igual, dándole las posibilidades a todos de expresarse y limitar. Yo creo que sí que hay que limitar el tema de la financiación privada porque eso lleva, evidentemente, a después favores, exigencias, coimas, etc. Es decir, hay una especie de intermediación lucrativa con los partidos políticos que me parece que no es saludable. ¿Pensás igual? Yo agregaría un elemento más. ¿Qué pasa cuando el dinero, en lugar de surgir de colectas, de aportes, de empresas, surge del propio candidato? ¿Qué pasa cuando hay candidatos que tienen fortunas personales importantes? Supongo que bien habidas eso, no está fuera de discusión. Pero invierten su fortuna personal, generando, como dice Alfredo, desigualdad en las campañas electorales. Invierten su fortuna personal en una campaña política que además está escasamente reglamentada. Estamos viendo en la televisión ahora anuncios de alguien que aparentemente tiene una fortuna personal que piensa una parte de ella volcarla a la actividad política. Eso también debería o no quedar comprendido en este tema. Porque limitarlo solamente a los aportes de las empresas, yo creo que está bien. Los casos estos recientes, sobre todo de Brasil, permiten que se aleje la sospecha de empresas que compran favores, licitaciones, regasificadoras o lo que sea, mediante aportes o compromisos financieros. Pero repito, ¿qué pasa cuando es la fortuna personal del propio candidato? Porque está en ejercicio de su propia libertad financiera. Yo tengo plata, la pongo en la campaña y qué pasa allí. ¿Habrá de Juan Sartori, por ejemplo? Sin dar nombres propios, porque me parece que la idea no es focalizar en nadie. No hay demasiados millonarios que quieren hacer política. Bueno, pero quiero decir, pero es un tema para reflexionar también. Porque cuando se habla de la financiación, también hay que pensar en la propia. Bueno, pero el proyecto de este de ley también prevé eso, ¿no? El proyecto que se está discutiendo limita lo que es la autofinanciación o el aporte que uno, como candidato, puede hacer en su propia campaña. Creo que el problema, sí, pero los límites son, digamos, para quien tenga una fortuna. Podemos debatir si es suficiente, si es menos, pero está sobre la mesa y está contemplado el proyecto. Es que yo creo, después en el avance del diálogo podemos profundizar, no sé qué piensa el diputado Rodríguez, pero yo lo que pienso es que más que el tema de la financiación, el punto central son las campañas. Son las campañas. Como decía muy bien Alfredo, la limitación de las campañas, cuando realmente se hace efectiva la limitación, y no cuando se pone en el papel y después no se cumple. Eso ayuda mucho a bajar los cotos. ¿Por qué es sospechoso el aporte de dinero de las empresas? Y porque se necesita mucho dinero para la campaña. Ahora, si se necesitara menos dinero, habría menos contribuciones, habría menos sospechas. Entonces me parece que el tema va por las campañas. ¿Qué se entiende por campaña? ¿Qué se entiende por publicidad política? ¿Cuándo se puede hacer? ¿Hasta cuánto se puede gastar? ¿Por qué no limitar el gasto? En lugar de limitar el aporte, ¿por qué no limitar el gasto? Es mucho más eficiente limitar el gasto porque eso hace bien y es más transparente. Bien, pero el favor puede generarse en el gasto. En el aporte, perdón, no en el gasto. Bueno, pero digo, si limitamos todo y hacemos que no sea muy tentador un aporte importante, porque en definitiva no va a mover la aguja, bueno, yo creo que estamos dando un paso adelante muy importante. Pero a ver, hay empresas que andan... A ver, caso Sanabria, que donaba a todos los partidos. Sí, porque necesitaba a favor de todos. Bueno, entonces, ahí voy. ¿En qué cambia que la duración de la campaña sea más acotada? Si cualquiera sea que llegue al poder, le va a estar debiendo. Cambia porque si se necesita menos dinero para hacer política, va a haber menos necesidad de hacer compromisos espurios, como el señor Sanabria, que tenía negocios o acuerdos con el Frente Amplio en Maldonado, que le permitía hacer fraccionamientos y ayudar a sus amigos argentinos, como quedó plenamente probado, como el señor Balcedo, argentino, sindicalista peronista, tenía una radio que operaba ilegalmente en la República Oriental del Uruguay. Bueno, si se limitara la campaña y la cantidad de dinero para gastar en campaña, yo creo que muchos de estos temas pasarían a segundo plano. Yo creo que pasa por transparentar y por buscar un equilibrio entre una ley que permita, bueno, que las cosas sean más claras, pero también que no perjudique a quienes están comenzando en política. Porque creo que una de las críticas que podemos hacer a esta ley es que justamente de algún modo, bueno, mantiene una hegemonía de los partidos que ya lograron representación parlamentaria, que ya lograron determinada mayoría de votos, y creo que arrancan muy de atrás los que recién comienzan. Y ahí hay que buscar un equilibrio. Bueno, la primera cosa es que de pronto, si esto nos agarra mal parado, podemos pensar, podemos llegar a sospechar que es un tema de relativa poca importancia, y es, desde mi perspectiva, exactamente todo lo contrario, ¿verdad? Es más, yo sostengo la hipótesis que muchos otros analistas, en realidad no la inventé yo, naturalmente, no tengo tanto conocimiento ni tanta brillantez, ponen arriba de la mesa que los problemas de la corrupción arriba del continente, justamente están vinculados a la poca transparencia del funcionamiento de los partidos, la legislación acerca de cómo deben sobrevivir, y en particular, en eso coincido con Graciano, en las campañas. Pero, en este caso, a mí me sale la lógica muy cristiana, por sus actos le conoceréis, por sus frutos le conoceréis. Bueno, está arriba de la mesa una posibilidad de transparentar, de alguna manera poner sólida la percepción de las instituciones democráticas, y está arriba de la mesa en la órbita del Parlamento. Bueno, tendremos que estar atentos a ver qué hacen nuestros representantes. Bien, como les decía al principio, nuestro invitado además plantea aspectos concretos sobre este proyecto de ley. ¿Cuáles son, diputado Partido? En primer término, se han dicho muchísimas cosas, muchas de ellas yo estoy de acuerdo. Lo primero es que nosotros estamos a favor de la regulación. O sea, este tipo de cuestiones tienen que estar reguladas, tienen que estar enmarcadas dentro de la ley, y en definitiva, los partidos políticos se tienen que atener a lo que establezca la ley. Esto es, ¿a cuántos ingresos pueden tener? Graciano pone el ejemplo que se puede poner un tope final, digamos, de lo que puede costar una campaña. Esa es una opción, no es la opción que recoge el proyecto de ley. Pero después hay otras cuestiones que en definitiva se tienen que traer. El tema de si tiene que ser un financiamiento público, o netamente público, o si tiene que ser un financiamiento mixto, público-privado. Pero con total transparencia, ¿no? Con total transparencia. Nosotros estamos a favor de generar herramientas de transparencia, pero sobre todo ejercer, que se pueda ejercer el contralor. Y que el contralor no quede en el papel. Nosotros lo que hemos visto en este proyecto de ley es que los contralores que se le dan, por ejemplo, las potestades que se le dan a la Corte Electoral, la propia Corte Electoral cuando vino a comisión dijo que no las podía cumplir. Y que precisaba bastante más jugadores. Que necesitaba jugadores, que necesitaba recursos humanos, que necesitaba un grado de especialización, por ejemplo, a la hora de contratar con los medios de comunicación, porque se establece de que de ahora a más los partidos políticos no van a contratar directamente con los medios de comunicación, sino que lo van a hacer a través de la Corte Electoral. ¿Qué grado de especialidad tiene la Corte Electoral para poder negociar con todos los medios de comunicación que existen en el país? No solamente los que están aquí en Montevideo, que a lo mejor son más individualizables, pero en cada departamento para poder fijar tarifas únicas y para poder otorgarle los minutos a los partidos políticos. Entonces, a lo que voy es un proyecto de ley que dice ser o dice generar mayor transparencia, pero que en definitiva en lo que nosotros vemos no lo genera, entonces nosotros no nos podemos quedar solamente con el rótulo de que necesitamos mayor transparencia. Necesitamos efectivizar esa transparencia a través de contragadores que realmente se ejercen y en definitiva una potestad sancionatoria con los recursos humanos correspondientes por parte de la Corte Electoral. Esta es una de las cuestiones que nosotros pusimos objeción en este proyecto de ley. Y una segunda objeción que me parece muy importante es que se ha dicho que este proyecto de ley fortalece la democracia. Y yo creo que realmente no lo fortalece. Verónica habló un poco de ese tema porque en definitiva establece como si fuera una imagen congelada en el tiempo. Se le da preferencias, se le da privilegios a aquellos partidos políticos que ya están. Los nuevos partidos políticos se ven totalmente relegados. Se le da un privilegio muy especial al partido político. ¿Eso por qué? A ver, ¿qué en concreto este proyecto atenta contra las agrupaciones chicas del interior que nacen? Bueno, por ejemplo, en el tema de la distribución de los minutos gratuitos, el artículo 13 lo establece, establece todo un mecanismo en el cual el 45% de la tanda de los canales... Perdón. Hay un porcentaje que es igualitario para todos. De la tanda de los canales, que son 20 minutos en la elección, en el periodo electoral, se fijan en 20 minutos. 10 minutos tienen que ser minutos gratuitos para los partidos políticos. Sí. De esos 10 minutos... Ahí están todos a la par. Ahí no. Ahí se distribuyen. El 45% se distribuye... Según representación. ...de forma igualitaria entre los partidos que tuvieron representación parlamentaria y se presentaron en la anterior elección. 50% de forma equitativa... Perdón. De forma... Respetando el resultado electoral de la anterior elección. Y 5% para los nuevos partidos políticos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, genera una inequidad, una desigualdad entre los partidos políticos en el arranque. Entonces, eso de que poder financiar a todos los partidos políticos por igual y que, por ejemplo, el financiamiento público pueda contribuir a todos los partidos políticos por igual, eso se rompe con el artículo 13 del proyecto de ley. Entonces, yo digo que no fortalece la democracia cuando se generan inequidades entre los partidos en un proyecto de ley que está ajustado a la horma del zapato del Frente Amplio. Y sobre todo, de algunos sectores internos dentro del Frente Amplio. ¿Por qué se ajusta a la horma del zapato del Frente Amplio? ¿Por el reparto de los minutos? Por el reparto de los minutos. Sí, o va a ser siempre funcional el gobierno de turno, en definitiva. Exacto. Porque también se contempla... Bueno, por eso, porque también está... Aún estamos hablando del Frente Amplio. Pero también, por ejemplo, se contempla. En el artículo primero se dice que se puede hacer contribuciones especiales a los partidos políticos por parte de los cargos políticos, de particular confianza y los electivos. Y se dice que hasta un 15% se le puede descontar de sus salarios. 15% del salario líquido. Pero después, otro párrafo dice que si hay voluntad entre las partes, ese límite se puede sobrepujar. Y prácticamente se puede sobrepujar libremente. Todos sabemos que algunos sectores del Frente Amplio prefinancian su campaña porque les hacen descuentos bastante grandes, por ejemplo, a sus legisladores. Y en definitiva, de esa manera, se está ajustando la norma al modo superandi de determinados sectores políticos. Si hubiera establecido eso nada más, bueno, hubiéramos dicho, bueno, está estableciendo la posibilidad de que algunos sectores políticos del Frente Amplio se puedan autofinanciar de esta manera. Pero por otro lado, lo que termina diciendo el proyecto es aquellos que finanzan sus campañas con sus ahorros, pongo el ejemplo nuestro, nosotros hacemos una contribución a nuestro partido político, no a lo mejor en los guarismos que lo hace algún sector del Frente Amplio, no en el guarismo del 60, 70% del salario, pero hacemos contribución a nuestro partido político, pero se nos dice en este proyecto de ley que nuestro aporte como candidatos está limitado. Y está limitado en cifras que no parecen estar ajustadas más a lo que sale una campaña electoral. Pongo un ejemplo. Los candidatos a la presidencia tienen el límite de 48 mil dólares. Eso es lo máximo que un candidato a la presidencia puede poner de su patrimonio. Un candidato al Senado puede poner como máximo 35 mil dólares. Fíjense que un candidato al Senado tiene 19 campañas electorales. Una campaña electoral por cada departamento. Lo que se está fijando aquí es que pueden gastar menos de 2 mil dólares por departamento. Y todos sabemos que la impresión de las listas, nada más que la impresión de las listas, cuesta mucho más que eso. Entonces, por un lado, se permite el prefinanciamiento para aquellos que lo realizan, pero por otro lado, no se le permite a aquellos que han hecho sus ahorros y que se puede ver en la trazabilidad de sus depósitos, que realmente es fruto de sus ahorros, no pueden gastar el dinero. ¿Me explico? Entonces, por eso digo que está ajustado a la horma del zapato del proyecto de ley de determinados grupos políticos del Frente Amplio. Pero esto último, perdón, pero esto último, lo anterior lo entendí. ¿Por qué favorecería al Frente Amplio que el candidato a presidente tenga un tope y el de senador, según tú, un poquito más bajo? Porque el grado de retención, el grado de descuento que se le hace a los cargos políticos del Frente Amplio, no todos los sectores, pero algunos de sus sectores, es mucho más amplio, mucho mayor, a lo que hacen los otros partidos políticos. Bueno, pero ¿nada impediría a un legislador del Partido Colorado aportar más? Lo podría hacer perfectamente, pero yo lo que estoy diciendo es el modo superandi de determinado sector del Frente Amplio es ese. No quiere decir que, a ver, que nosotros no terminemos de alguna manera gastando... Que tengan que hacer un fin. No, que terminen... A ver, uno termina viviendo a lo mejor con la misma cantidad de dinero que vive un legislador del Frente Amplio, solamente que después en la campaña es cuando uno tiene que jugarse la ropa, entre comillas, y tiene que gastar ese dinero. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, por eso digo que está ajustado a la manera de cómo se hace campaña... Yo le decía a los senadores y presidentes que eso no entendí, pero no lo entendí yo, se ve nada más. ¿Por qué el aporte...? Porque hay un límite... A ver, la ley vigente establece que los primeros titulares de las listas no tienen límite en su aporte. Ahora se fija un límite que son las 300.000 unidades indexadas. Eso es lo que establece el proyecto de ley. Yo lo que digo es, si por un lado se permite el prefinanciamiento y se ajusta a lo que hacen determinados grupos políticos, pero por otro lado se niega la posibilidad de lo que hacen otros grupos políticos, que era poder hacer sus ahorros y poder gastar el dinero en la campaña electoral, lo que digo es que se está ajustando el proyecto de ley a los requerimientos de un solo partido político. Eso es lo que yo estoy diciendo. Que los otros partidos políticos se pueden ajustar al modus operandi que tiene algunos grupos políticos del Frente Amplio o lo pueden hacer. Pero lo que está claro es que el proyecto de ley está ajustado a la horma del zapato de grupos políticos del Frente Amplio. Señores, tenemos que hacer la primera pausa. Hay muchísimas preguntas en la vuelta. ¿Qué lugar tiene esta queja de las agrupaciones que se autodefinen chicas y del interior que ya no van a poder rifar la oveja o hacer el asado? El asado con cuero. A ver, convengamos, ese es un recurso que si lo traducís a gran escala es la cena con ticket millonaria en un hotel lujoso de un partido con estructura. Puede pasar pintoresco, pero es un punto bastante clave. También lo abordamos cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!